No, es internet del vecino Yo cancelé la mía porque no estoy trabajando, yo trabajo Pero cancelé la mía porque no la podía pagar Como yo trabajo en un cine Entonces no pude pagar el internet Como yo me he enterado de... ¿Cómo se llaman? Porque yo estoy las 24 horas que hagas en el WhatsApp Porque estoy respondiendo mensajes, respondiendo los UTS Pues yo estoy 24 horas en el WhatsApp Respondiendo y todo No sé quién sea Yo soy tryhard ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, voy. Se me cayó toda la transmisión, recuerda. No, se me va muy mal la internet, recuerda. Se me cae cada rato. 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 Se me cae cada rato, grabando, editando. vas a tener tiempo y yo porque si le digo ya tengo rato dedicándole no conozco a todos es que no tengo no sé quiénes sean cada quien no los conozco muy bien no los conozco muy bien vale a ver quiero ver tu perro se me corta el directo entonces batallo por eso vamos a ver Gracias. 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 A Mapache, a César, conozco a varios, a los que son youtubers, los conozco. A Mapache, ¿Jugamos a algo o quieres hacer algo? Dime, dime. ¿A dónde? ¿Ansí? ¿Claro? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok, mandamelas yo estoy aquí, respondiendo Whatsapp y cosas así. Gracias. Hmm. BANDERA DE CHILE, PS4 CHILE, ROLEPLAY, PS4, BANDERA DE CHILE. Ah, ROLEPLAY. De Chile. No, tengo las boletas, las boletas, ya me entendí. Dime. ¿Cuál alto? A ver, ahorita las veo. Aunque estoy aquí viendo mensajes y eso. Ando eliminando mensajes de WhatsApp de otros grupos y eso. ¿Cuál? Toma un tantito, vuelve ahí, toma. ¿Cuál? No. 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 Lo tengo desinstalado No juego Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has portado mal o bien? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Ah, Kike, tenía fallas. Estaba haciendo direto y regalando coches, pero tenía fallas con el internet. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Merger de?? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! Vamos a ver Me va a ser la armadura esa de combate La de como Core Leader O va a estar ocupado de Tauro ¿Me escuchas bien o me sube un poquito más el volumen de microtubines? ¿Cómo me escuchas? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo! Hola, hola, bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué me deja la play encendida, tío? Me he quedado sobado Me he quedado dormido ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Te vi? ¿Qué andabas? Buenos días Buenos días Tien despertado Aquí en mi país es de día todavía ¿Qué horas son ahí? Aquí son las dos de la mañana Eso que estaba editando unos videos Y subiendo ahí A tope, a tope Escúchame, tienes que centrarte más en hablar por el disco Es decir, para traerte a más gente a la crew, bro En plan, que la gente de la crew esté más contigo, ¿me entiendes? Sí, les mando mensajes Les mando mensajes, pero no me responden Les escribo Digo, hola, voy a regalar coches Estén atentos Entraos cuando Pues mira, escúchame Eh, eh Decir, tontos serán Tontos serán si no se unen Es que van sobrados, ¿me entiendes? No es por otra cosa Pueden aprovechar porque son coches Los estoy apoyando con coches Ya, sí, claro, claro Claro, claro, claro Si tienes la razón La verdad Y no ven que Pueden aprovechar Si todos los retos estoy conectado porque ya también empecé a editar unos videos Hoy estoy grabando un video de Fortnite para subirlo ahorita Descargarlo de la play y subirlo al ordenador Y les aviso para el DGT así Y les aviso para el DGT así Digo, que si no esté atento Voy a regalar coches Decir Dime, dime ¿Me escuchas bien o me sumo más el volumen? Decir, hola Hola, hola ¿Me escuchas? Nada, tío Que gilipollas que soy, tío Me quería silenciar a mí Me quería silenciar a mí Porque estaba meando Y al final te he silenciado a ti Me habrás escuchado mientras meaba Oye, y el tema de la gente de La gente estar en Sí, a ver Ya, pero tío Yo lo he hecho sin querer Te he silenciado a ti En lugar de silenciarme el micrófono Te he silenciado a ti Bueno Escucha ¿Qué te iba a decir? Tráete a toda la gente, tío Tráete a toda la gente, tío Eres representante de nuestra clip Puedes invitarlos Diles ¿Queréis entrar a una crew Donde hay gente como yo? Gente guay ¿Tal? 700 somos Sí, hasta me los traigo y todo Les digo Les mando mensaje Ey, ¿quién coche? Son los apoyos No, es que a ver me meto el grupo Cuando están que 11 en el grupo En este Y le digo Estoy regalando coches Ah, sí Después me meto O en un rato más me meto Sí Pues sí Y ahorita estaba diciendo Intenté regalar coches Pero me iba a matar la internet Cortaba cada rato el directo ¿Por? ¿Por? Entonces me metí aquí al Fortnite Para hacer unos tantos videitos Y subirlos ahorita Descargarlos de la Play Y pasarlos al ordenador Tantito editarlos O ponerle tantito Algo guay Y subirlos Sí, yo creo que te dejaste la Play Incendida Y... ¿Cómo se llama? Habrás estado dormido Yo creo Vos ni te escuchaba Te decía ¿Eh? ¿Cómo? Yo creo que te escuchaba Que estabas bien dormido Y dije Déjame un momento Que está este es el grupo Y mi te escuchaba Estaba dormiendo, tío Me había quedado dormido, tío Sí, no Yo otra vez estoy desesperado Porque me van a editar videos Y subir Y ya Ahora estoy al full power Ahora quiero llegar Ahora tengo 806 reproducciones Me faltan para monetizar Suficientes No, no Pero aparte de eso Tienes que tener 4.000 horas Sí, 4.000 horas De reproducciones Broder Yo no tengo 812 reproducciones Apenas Pues por eso te digo Que por mucho que tengas Mis suscriptores Como no te hagas viral Con un video, bro Tienes que hacer viral Tío Con un video ¿Sabes? A veces hago rutas A veces hago Exhibición de coches Concursos Que a veces regalo Que en primer lugar Que 5 coches mods En segundo lugar 10 bot dan Y tu gente Ni aprovecha Cuando son así Cosas así Tienen que aprovechar Tu gente Y yo los invito Les mando mensaje Por Discord Digo así Pero escucha Escucha decir ¿Tú sabes Cómo invitarlos Desde el GTA Sin agregarlos? ¿Eh? Exactamente Mimbros de Kew Y los invita Muy bien RESTAUNAMENTO MILITAR Como yo siempre estoy atento Porque tengo mi grupo De mi comunidad De Whatsapp Yo en mi canal Entonces estoy atento Para la gente Que hace Unitar mi grupo Porque tengo Tengo reglas Como yo aquí Estaba en las comunidades De Playstation En las comunidades De Whatsapp Como te dan Porque por la actualización No es en las Play Por la actualización Que hubo de estas semanas Quitaban las comunidades De Playstation 4 No te hubieras dado cuenta Ok Estoy quitando las comunidades De Play Si Entonces Yo tenía mi comunidad Tenía como 40 Madrigados De mi comunidad Y cuando me di cuenta Dejame les aviso a mi gente Y cuando me estoy dando cuenta Ya no había Ya no estaba De las comunidades Tu también tenías Tu comunidad ¿Vas que si? Broder Yo era el administrador De las comunidades Más grandes Si A las 7 La comunidad De más grande De modo Warfare Y de GTA Bro Si Yo estaba en tu comunidad La de 57.000 miembros ¿No? La que tenía 57.000 miembros Dices ¿No? La de ETC La de ETC Si En ese estaba Yo te acuerdas a ser ¿Qué vas a acudar? ¿Cómo? Yo ahora lo que voy a hacer Es tomar un café Y voy a ir Me voy a ir uniendo A la gente Que tengo agregada ¿Sabes? Para detener El bro de Decib ¿Me escuchas? Tú tienes un rango ¿Vale? En esta jerarquía Es decir Un rango muy importante ¿Vale? Y muy codiciado Y muy valorado ¿Entiendes o no? Significa 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 Que tu rango No lo tiene cualquiera Y es básicamente Solo porque regalas coches Ahora Te explico Necesitas Conseguir Que la gente Que regale los coches Se una A nuestra Crew Tanto a la tuya Como a la mía Como a todo ¿Me entiendes? Ok O sea Mira Tú por ejemplo Yo te doy promoción A ti Con el servidor ¿No? Con el representante Y demás Para que te vean Todos ¿No? Los 700 Y cuando quieran Un coche Lo que sea Pues coño Cuando Cuando vayas a regalar Coches y tal Oye chicos Tal Que no lo he dicho Yo estoy en una crew De más de 700 personas Administrada por el líder Te fumaron Y tal ¿Queréis uniros? Tenemos servidor de disco Y demás ¿Sabes? Un poquito de comercial ¿Me entiendes? Si, si, si Te creo Te estoy muy bien Intentar hacer lo más posible Como este Mañana A ver si Mañana Si hay tantos Si estás tú Mañana Les voy a avisar Muy bien a la gente ¿Vale? Vale Otra Voy a Voy a grabar Como este video De forma Dejame Ponga Grabar la play Que se me olvidó Poner Grabar